Buenas tardes, estamos aquí muy felices en el municipio Libertador con el gobernador del estado Aragua, el vocero del consejo comunal Los Hornos 4, Ismael Gil el brigadista Boris Torre, uno de los brigadistas que está desarrollando esta gran misión vivienda Venezuela haciendo cumplir el llamado nuestro comandante Chávez, pueblo y gobierno trabajando en la solución de las necesidades más sentidas está también la beneficiaria María Espinosa, tiene más de 20 años viviendo en esta comunidad fundadora vivía en un rancho que ya sustituimos y ahora está viviendo, va a ser beneficiada de esta gran vivienda que vamos a construir aquí de dos plantas, 50 metros cuadrados, dos habitaciones, áreas sociales, baños y está también nuestra alcaldesa, todo esto es posible gracias a la voluntad política del gobierno nacional aquí se están ejecutando 36 viviendas, algunas de 72 metros cuadrados con tres habitaciones, dos baños, sala, cocina, comedor y tenemos que hacer acá un saludo a esa aprobación de la ley de endeudamiento que acaba de hacer nuestra asamblea nacional 45 mil millones de bolívares para poder desarrollar estos proyectos 10 mil millones de bolívares para la gran misión vivienda Venezuela y de la gran misión vivienda Venezuela somos parte de los más importantes ejecutores el pueblo organizado este año construirá más de 49 mil viviendas con la política de autoconstrucción transferencia de insumos, transferencia de recursos, transferencia de conocimiento y lo más importante, los protagonistas de acá de la comunidad el consejo comunal ha hecho una selección de la fuerza de trabajo, de la mano de obra calificada y estamos acá todos los niveles de gobierno, el gobernador, la alcaldesa, los alcaldes trabajando como un solo equipo para que las metas y los objetivos estratégicos de nuestra gran misión vivienda Venezuela se cumplan y sigue el gobierno nacional apoyando no solamente esta misión sino también la gran misión agrovenezuela, la misión trabajo por eso nuestra asamblea nacional trabajó tan duro para el pasado 9 de junio aprobar esa ley de endeudamiento que tiene como objeto alcanzar la suprema felicidad social del pueblo lograr los objetivos para transitar hacia el buen vivir es muy importante que el gobernador y luego los voceros, el brigadista, la beneficiaria nos den también unas palabras de este recorrido, esta inspección que estamos haciendo hoy acá esta es una, recordemos nuevamente, de las 36 viviendas que construiremos acá en la primera etapa luego gobernador haremos 5 más y este será un territorio libre de ranchos avanzando en la transformación integral del barrio transformando el hábitat y garantizando las condiciones necesarias para el buen vivir bueno si ministra, primero que nada un gran saludo a todo el pueblo de Venezuela desde acá desde la parroquia San Martín de Porres, verdad de acá de Palo Negro, del municipio Libertador avanzando en una misión, la gran misión vivienda Venezuela un solo gobierno, un solo plan, una sola ejecución con el poder popular, el pueblo organizado demuestra acá que es capaz de transformar su propia realidad cuando le damos las herramientas necesarias y eso es la revolución, eso es el socialismo y eso es lo que todos los días el comandante Chávez nos pide gracias al comandante Chávez aquí está el pueblo con sus herramientas demostrándole además que lo que dice la contrarrevolución que son maquetas, bueno aquí está la maqueta de la vida verdad, aquí está la maqueta real de nuestro pueblo estos espacios donde habían ranchos ahora va a haber viviendas dignas para el vivir viviendo de nuestro pueblo también quiero aprovechar Ministra la oportunidad de respaldar como gobernador revolucionario la aprobación de la ley de endeudamiento que va a traer beneficios para el pueblo de Aragua para el pueblo de Venezuela y lamentamos mucho que los diputados y diputadas de la derecha hayan rechazado la ley y hayan rechazado los beneficios para el pueblo ahí se demuestra quien quiere al pueblo y quien no lo quiere quien trabaja por la patria y quien trabaja con la antipatria en contra de los intereses de nuestro país así que bueno Ministra le damos la palabra ahora a los voceros y voceras pues para que cuenten su experiencia como protagonistas y conductores de este proceso de transformación del hábitat a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela es muy importante darle la voz al pueblo constructor pueblo trabajador esta ley de endeudamiento ha sido aprobada no solamente para aportar recursos a la Gran Misión Vivienda Venezuela sino la Misión Trabajo pero aquí vemos como se conjugan los dos objetivos aquí hay 36 brigadistas trabajando son parte de la propia comunidad fuerza de trabajo calificada que ha venido desarrollando un proceso muy importante y antes de darle la palabra al vocero del Consejo Comunal vamos a escuchar la experiencia del brigadista que es uno de los principales responsables de que estas viviendas dignas estén hechas con muy buena calidad con mucha eficiencia para nuestro pueblo como el pueblo se lo merece ante todo muy buenas tardes un agradecimiento a nuestro gobernador a nuestra ministra ya sea a nuestra propia comunidad aquí queda demostrado todo aquello que hizo nuestro comandante presidente que el pueblo unido nadie lo va a vencer aquí tenemos una vivienda de 50 metros cuadrados como pueden apreciar es una estructura metálica esta va a ser una vivienda de dos habitaciones un baño sala cocina comedor una de las directrices que dio nuestro comandante fue ver hacia el futuro y aquí lo estamos haciendo aquí lo estamos elaborando el pueblo construyendo su vivienda esto tiene capacidad para una segunda planta no es como están diciendo que son de anime y de cartón no ahí se ve es cemento arena y acero gracias a los convenios que tenemos con las empresas del estadio también hay una vivienda de 72 metros que tiene tres habitaciones como ya dijo nuestra ministra dos baños sala cocina comedor también están hechas de la misma estructura vienen con acerolí pero a futuro los beneficiarios pueden levantar lo que se llama losa de acero estamos volviendo a repetir que tenemos ya dos soluciones en el futuro porque ya la familia no va a tener que emigrar de su sitio no va a tener que hacer más rancho esa es la idea y eso es lo que tenemos que construir vivienda digna para el buen vivir aquí tenemos el acompañamiento de la formación de parte del INSE tenemos apoyo de la escuela del poder popular tenemos apoyo de nuestra alcaldesa todos los entes y los ministerios están de aquí de la mano con nosotros los funcionarios de la gobernación también vienen para acá están pendientes de todo lo que estamos haciendo ¿verdad? ¿qué más le podemos decir? este es un sueño hecho realidad con el acompañamiento de todos pueblo y gobierno de la mano ahora le vamos a dar entonces la palabra a un joven vocero 23 años que es parte del equipo de trabajo del gobierno comunal del consejo comunal los hornos 4 para que nos explique un poco la organización la selección de las familias cómo es toda la ruta que se cumple aquí en el territorio bueno primero que nada buenas tardes aquí a toda Venezuela y a todos estos camaradas que están aquí con nosotros y se encuentran presentes ¿por qué? porque estamos desarrollando un trabajo a través de una selección que se hizo mediante una asamblea de ciudadanos y ciudadanas de cómo iba a ser el inicio para la ejecución de estas viviendas se seleccionaron primero 18 familias de las cuales eran las que estaban en estado más vulnerable o sea las que tenían una pobreza ahí el ranchito que se les estaba cayendo y nosotros pudimos en una asamblea seleccionar a esas personas y gracias a Dios bueno toda la familia y la comunidad consciente y dijo que sí que vamos a trabajar conjunto vamos a echar para adelante y vamos a construir esa vivienda porque es lo que queremos dignificar al pueblo para vivir viviendo como lo dice el comandante en eso que estamos ¿ve? entonces estamos aquí en la lucha y esta familia de verdad que se sienten bien orgullosas y muy agradecida con el comandante con la organización del consejo comunal porque lo están haciendo bien y ellos mismos se involucran ellas le pasan el bloque atienden a los brigadistas le dan su comidita vamos a trabajar en conjunto y todos hacemos todos los fines de semana una jornada de trabajo voluntario para nosotros poder llegar y atacar aquellos problemitas que tengamos de la cerquita la cosa y poder embellecer este sector y ser ejemplo ante todo el municipio de la comunidad y trabajar mancomunado como lo estamos haciendo con los otros consejos comunales que es la integración en la cual nosotros estamos buscando aquí en este proceso entonces estamos de verdad bajo una organización de un colectivo de coordinación comunitaria las brigadas lo que es el proceso de desarrollo que nosotros queremos tenemos una comisión de obra que dirige las brigadas tenemos el acompañamiento técnico de la UATI de la unidad de acompañamiento técnico integrada de los consejos comunales de parte de fundacomunal de la escuela del poder popular en su formación política e ideológica que es uno de los aspectos más importantes que nosotros deberíamos de tocar en lo que es la transformación integral del hábitat porque es lo que nos va a llevar a transformar la conciencia de nosotros dejar de vivir en el rancho y que ya estamos saliendo y estamos siendo atendidos por un gobierno responsable y capaz de confiar en el poder popular para que él mismo pueda construir sus viviendas y vivir en la misma o sea estamos alcanzando y vamos a alcanzar la suprema felicidad social que es lo que estamos buscando porque tenemos que vivir viviendo muy bien aquí está el gobierno comunal asumiendo su papel asumiendo su tarea está claro el plan y tenemos un gran equipo de trabajo en la base en el territorio que lo va a hacer que se ejecute vamos a terminar esta transmisión escuchando a María Espinosa la beneficiaria María va a vivir aquí con sus cinco hijos y con su esposo escuchemos las palabras de María un saludo nada más María un saludito bueno yo soy María Espinosa y estoy muy agradecida de que bueno yo nunca nunca dije no si puedo que contar con mi casa porque le doy la gracia a Chávez que por él estamos como estamos bueno y que y a la Junta Comunal a los consejos comunales perdón porque siempre han puesto apoyo en ayudarnos y siempre han estado aquí principalmente él y toditos que nos ha apoyado nos ha ayudado ha estado pendiente que esto entonces cuando yo era un año me lo iba a buscar y bueno me han dado mucho apoyo y a los brigadistas que lo han hecho bueno yo quedé yo quedé loca yo quedé loca y le digo mi hijo porque está mi hijo mi hijo está por ahí Roberto Pilosa y le doy gracias y bueno que siga mandando Chávez y que Dios lo bendiga a todos y que le des fuerza y fortaleza y que bueno que sigan adelante porque estamos con Chávez y que él no merece y estamos con él bueno con esta alegría esta satisfacción hemos demostrado las fases del plan de la gran misión vivienda de Venezuela como se van ejecutando acá en el estado de Aragua municipio Libertador consejo comunal los hornos 4 así que adelante muchísimas gracias por permitirnos difundir este logro de la revolución bolivariana